de firmar primero con un equipo de Liga Mexicana y luego con uno de Estados Unidos y después llegar a Grandes Ligas, pero pues como que se vinieron las cosas muy rápido y no me lo esperaba, la verdad, no me lo esperaba. Y pues la verdad lo primero que se me viene a la mente es el campeonato, ¿no? El campeonato que ganamos aquí en la ciudad de Saltillo, igual muchos recuerdos. Yo creo que todo empezó en el torneo latinoamericano, después de que ganamos ese nacional aquí, pues había varios scouts y uno de ellos era de Oakland. Después vinieron aquí, vamos a poner, el torneo fue más o menos en julio, agosto. Vinieron aquí en septiembre a hacer unos tryouts y luego vinieron en noviembre otra vez, pero ya en noviembre me hablaron de contrato.